Les cuento, durante el 2019 tuve la oportunidad de poder asistir a muchísimos foros, congresos que hablaban sobre este tema de moda, la diversidad y la inclusión. El común denominador en prácticamente todos esos espacios estaba enfocado en ustedes las mujeres. Se hablaba sobre cuántas empresas estaban intentando gestionar estrategias de inclusión laboral para las mujeres. Se hablaba sobre cuántas mujeres hoy día están al mando de organizaciones a nivel mundial. Y bueno, evidentemente se van presentando los datos y podemos identificar que en el caso particular de nuestra región, aproximadamente el 40% de grandes empresas están declarando ya tener instaladas algún tipo de políticas y estrategias de inclusión laboral para la mujer. En el caso particular de Dominicana, tenemos que estar conscientes que la mujer en términos de participación laboral solo representa el 44.5% versus que los hombres tienen una participación laboral del 74.5%. Una brecha altísima de 30 puntos. Brecha que puede inclusive aumentar a 40 puntos si la mujer tiene hijos con menos de 5 años de edad. Otro dato que estoy seguro hemos escuchado es la brecha salarial o la inequidad salarial que puede existir entre un género y otro. Brecha que puede estar alrededor de un 17% entre un hombre y una mujer. A mí particularmente me llama muchísimo la atención este dato porque cuando lo cruzamos con la matrícula estudiantil, insisto, en el caso de Dominicana, donde el 65% de la matrícula estudiantil son mujeres y el 80% de las personas que se gradúan con honores son mujeres, yo digo, hay una incoherencia, hay una inconsistencia con lo que está ocurriendo desde el punto de vista académico, porque pareciera que las mujeres están estudiando más, tienen una mejor calidad, pero no se está traduciendo esto en el mundo laboral. Un poco la intención de esto es que evidentemente las empresas han logrado identificar que es un hit y es un éxito tener estrategias de diversidad. Existen datos duros que hablan sobre que pueden aumentar la productividad y mejorar temas de utilidad en un 10%. El otro tema de moda de la experiencia del cliente puede mejorar hasta un 25%. Lo que yo reto en este momento y hasta cuestiono es que de alguna forma todas estas estrategias de inclusión tienen una base donde en un 70% lo que hemos hecho, o lo que se ha hecho, es crear indicadores, crear métricas para saber cuántas mujeres tengo yo dentro de la organización, establecer unas metas asociadas a cuántas mujeres debo de promover o a cuántas mujeres tengo que contratar. El 80% también de las empresas lo que se ha dedicado es a volcar un sistema de documentación y políticas internas que hablen de la igualdad. Yo quisiera que el día de mañana esta práctica, que es un buen inicio, ojo, quede en el pasado y empecemos a trabajar formalmente otro tipo de elementos que no se aprenden en la universidad, que no se aprenden ni siquiera en el día a día, y me refiero a la familia, la cultura y el rol que cada uno de nosotros tiene dentro de la empresa, independientemente del cargo y área en la que estemos. Antes de avanzar un poco, quiero darles información de quién soy y de dónde vengo. Lo notan, evidentemente no soy dominicano, soy venezolano, de la diáspora, ya tengo cinco años en este hermosísimo país. Fui criado en una casa por puras mujeres, prácticamente. Mi abuela, una abuela súper moderna, mi nana, le digo la vieja de cariño, quien me enseñó la humildad y la bondad, mi tía, la abogada de la familia con mucho carácter, y mi mamá, Rosa Belia. Mi mamá, Rosa Belia, murió en el 98, y era una mujer chiquita, medía unos 60, 45 kilos, y murió de un cáncer, pero 10 años antes había tenido otro cáncer y logró superarlo, y a partir de ese momento lo que ella hizo fue esforzarse y trabajar, como dicen los españoles, currar muchísimo. Trabajaba en el área de capital humano, hijo de gato, casa ratón, y en ese sentido lo que ella enfrentó fueron retos enormes desde el tema de paros sindicales en aerolíneas venezolanas, compra y fusión de bancos, y evidentemente fue una mujer que me marcó muchísimo desde el punto de vista de valores, de congruencia, de trabajo y de esfuerzo. Todas esas mujeres son mujeres brillantes, atrevidas, que tenían un foco muy claro de lo que querían ser y hacer, y lo lograron. Pero este entorno no solo quedó en mi casa de antes, hoy día tengo dos bebas, espectacular, con una esposa, y sin embargo mi vida laboral y profesional también ha sido rodeado de puras mujeres, porque estudié una carrera donde el 95% de los estudiantes eran mujeres, y en el área de capital humano, soy uno de diez personas, yo soy el único hombre del equipo. Pero ustedes me pueden preguntar, oye Luis, lo que pasa es que tradicionalmente el área de capital humano, recursos humanos, es un área de mujeres, y yo les pregunto, eso no es una etiqueta, no es algo que tenemos instalado. Y cuando me refiero de etiqueta, son esos estereotipos en algunos momentos con muchísimos componentes de prejuicio que nos han incorporado para que supuestamente hagamos las cosas en forma correcta. Lo que no necesariamente nos damos cuenta es que esos criterios y esas etiquetas fueron creadas por alguien, o por un grupo de personas donde no necesariamente comulgan con mi intención de ser. Hoy día en mi lugar de trabajo hay muchísimas cosas que me gustan. La primera es que es una organización altísimamente orientada al logro, donde se baila el mambo y se baila el mambo es buscando tener a la persona correcta. Ese es nuestro mindset. Cuando digo mindset, me refiero al proceso de configuración mental, donde estratégicamente nosotros nos hemos abocado a buscar a la mejor persona, a tenerla, a acompañarla, a formarla. No nos hemos tenido esa configuración mental de asegurar un porcentaje mínimo de género por área o por número de promociones. Y en ese sentido, trabajando en el área de capital humano, hemos logrado identificar que todas las personas que son altamente valoradas, consideradas como alto talento, tienen tres características. La primera es una intención de crecer. Tenía una jefa que decía, la intención es buena, Luis, pero no siempre es suficiente. Estoy de acuerdo. Pero lo bonito de la intención es que se marca toda la ruta que hay que recorrer, se está consciente de cuáles son los obstáculos que van a aparecer y lo que uno debe de hacer para alcanzar esa meta. Criterio de realidad, el ser humano en alguna medida le resulta muy sencillo poder identificar las fortalezas propias, pero le cuesta reconocer por qué pata cojea. Y en ese sentido, es importantísimo que ambos elementos siempre estén de manera racional en cada uno de nosotros. Y finalmente, la confianza en sí mismo. Y cuando hablo de la autoestima, ojo, con un nivel equilibrado de autoestima. Sabemos que los excesos o los extremos son malos. En la medida que yo confío en mí, estoy seguro y soy auténtico, me voy a mostrar cómo realmente quiero ser. Muy probablemente, en algunos momentos, nosotros decimos algo que es incongruente a lo que hacemos. Y hoy día, con todo este tema de diversidad e inclusión, se habla mucho de ser diverso y construir la diversidad. Pero no nos hemos detenido a identificar cuáles son esos propios prejuicios que nosotros tenemos. Y me refiero a prejuicios y etiquetas como la clásica de toda mujer maneja mal, los hombres banqueros tienen que ir vestidos de traje, la marihuana es mala. Yo no sé si esas etiquetas son ciertas o no. Lo que sí es una realidad es que son criterios establecidos por alguien. Y en alguna medida, la intención es que nosotros nunca nos mimeticemos al entorno solo por darle la razón a ellos. Tenemos que sentirnos cómodos, seguros. Y si nos equivocamos, aprendamos. Si la cosa nos salió bien, celebremos y sigamos adelante. Pero nunca nos excluyamos nosotros mismos. Es muy sencillo culpar a la cultura y responsabilizar a la cultura de algo que yo no hice. Luis, lo que pasa es que en esta empresa las cosas funcionan diferente. En este país tienes que manejarte de esta forma. Pero yo pregunto en qué medida nosotros nos hemos involucrado y hemos intentado gestionar la propia cultura. Porque la cultura no se crea de la nada. La cultura se forma justamente de cómo cada uno de nosotros va contribuyendo y haciendo las cosas. En unas culturas como las de nosotros, en los países del Caribe, Centroamérica, Suramérica, el machismo es impresionante. Y yo pregunto, ¿por qué hablar de diversidad en temas solo y exclusivamente de la mujer y no hablar de inclusión de la comunidad LGTB o de los discapacitados? Y cuando hablo de los discapacitados no me refiero a asegurar una cuota que me la exigen regulatoriamente. El valor que todas esas personas pueden generar dentro de una organización. Y ni hablar de los adultos mayores. Utilizo siempre un símil para poder ilustrar mejor el tema de la cultura, que es que la personalidad es al hombre lo que la cultura es a la sociedad. Y esto logra poder cambiarse, pero no va a ocurrir de la noche a la mañana. En psicología la corriente cognitivo-conductual habla de aprender hábitos y desincorporarlos. Y no es más que eso. Lo único que tenemos que tener es una plena conciencia de cuál es esa intención y todos remar en la misma dirección. En la medida que nosotros sigamos asignando como base unas cuotas de participación, lo que vamos a seguir haciendo es excluyendo a otros. Y definitivamente ese no es un trato justo ni equitativo. La intención principal aquí es tener un propósito común. Desde mi punto de vista, ¿cómo debemos de gestionar esto desde las empresas? Muy sencillo. Lo primero, orientar y atacar a los prejuicios que tienen nuestros propios colaboradores. Hacerles ver cuáles son esos prejuicios que tienen. Desarrollarlos, acompañarlos, formarlos. Y formarlos no en función al interés de la empresa. Formarlos desde el punto de vista de sus propios intereses y expectativas. Transparencia. En muchos momentos también, y es casi una etiqueta, cuando un hombre dice, no, es que no me seleccionaron porque había una muchacha bonita. O las mujeres dicen, no, a mí no me seleccionaron porque había estado compitiendo contra dos hombres. Y esto no tiene nada que ver, tiene que ver con la transparencia con la cual las empresas hacen su proceso de evaluación, comunican y gestionan a sus talentos. Y finalmente, entender que absolutamente todos nosotros somos diferentes. Es imposible pretender que todos seamos iguales. Lo importante es valorar a las personas por lo que son y no por cómo se ven. He venido hablando sobre que la diversidad son números, pero definitivamente lo que genera impacto es la inclusión. Mi mejor forma, creo, de cerrar este espacio es decirles, la diversidad es que nos inviten a la fiesta y la inclusión es que nos saquen a bailar. Muchísimas gracias y espero que alguien quiera bailar conmigo. Aplausos. Aplausos. Aplausos.